buenas tardes bienvenidos a tu canal tiene ahí te soy el tiene 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente increíble pero cierto que es cínica esta tipa esta tipa no conoce la vergüenza no conoce esta tipe descarada completamente y se lo ha dicho el diputado romeo auerbach y se lo ha dicho claudia este cómo se llama se lo ha dicho alexia arribas gente que mujer más declarada mire pidiendo el voto en el exterior y saben que votó no votó no eres salvadoreño en el exterior ya puedes votar por un mejor asamblea imagínese dice ingresa a votación en elecciones de diputado elige la bandera de vamos apoyamos eligiendo mi rostro en la casilla número uno soy claudio ortiz por una vida digna y pone su cara mire y es el perfil de ella mire que sinvergüenza esta mujer mire 58.000 es es que ella mire ahí tiene la 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 lo que puso increíble pero cierto esta mujer que votó no está pidiendo el voto a los salvadoreños que le dijo que no que sí neca que mujer más cínica en serio y se lo dice el diputado romeo auerbach así que en los comentarios póngale así clarito cínica cínica póngale en los comentarios claudia cínica póngale déle like que llegue a más personas este vídeo porque les traigo también vídeos para recordarle como marlene funes trató a la diáspora como marlene funes lo trató a usted como jaime llevar al otro todo usted de la diáspora ahí le traigo esos vídeos así que vaya dándole like para que más gente que esté indecisa en votar en querer votar por esto no vote porque son unos cínicos claudio ortiz eres salvadoreño en el exterior ya puedes votar por un mejor asamblea imagínese después de que no dio el voto si aquí lo pone el diputado romeo auerbach romeo auerbach dice lo más cínico que verán hoy claudio ortiz de vamos votó en contra de la ley del voto en el exterior y hoy pide a la diáspora que voten por ella mire y pone las capturas del mensaje que puso claudia y pone el día que se hizo la votación mire reforma electorales dictamen número 7 favorable y pone ella está en el 68 y puso que no mire 10 pusieron que no ella puso que no también ve areneros también pusieron que no los del frente también pusieron que no se abstuvieron cuatro mire sólo del frente de estos cuatro que están acá se abstuvieron a votar por usted por usted diáspora que hoy tiene el derecho de sacarlos por usted diáspora que hoy los va a sacar que hoy les va a dar su voto de entierro porque ya les dimos su voto de castigo en las elecciones pasadas este voto va a ser para enterrarlos para darle jaque para darle muerte política mire que cinismo de esta tipa también lo pone alexia arriba mire dice así fue la votación para aprobar la ley del voto en el exterior salvadoreños que no se le olvide que esos hipócritas que hoy le piden el apoyo votaron en contra de su derecho a recibir democráticamente mire aquí estaba 68 eh claudio ortiz no votó por eh porque usted votar aquí en el exterior ahorita y así tiene el cinismo esta tipa de venir y pedirle el voto a los salvadoreños no es que es increíble mire tiene el cinismo todavía de pedirle el voto y la gente en los comentarios se la está haciendo pedazos ahora se anda pidiendo el voto de la diáspora abamaitra también pide el voto de la gente en el territorio hoy recibirá lo que usted ofreció durante tres años puro no 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 la diáspora vamos a apoyar el botón únicamente para los que apoyaron el botón para eh para apoyar al presidente en ahí buque le dice ve ahí la gente la misma el mismo pueblo le está contestando ve vengo del pasado a recordarte les claudio ortiz votó que no a la ley que hoy les permite votar considero lo correcto que no le que le devuelvan el no que ella en su momento le dio para esta oportunidad correcto si escribiera lo que la diáspora te gritó en los ángeles me cerrarían la cuenta todo salvadoreño te desprecia como diputada vaya y aquí le están mostrando como la gente está votando por el pueblo mire que está votando por nuevas ideas ahí le están dejando en la cara y mire doña claudia porque su partido vamos no quiso pero no es que no es partido vamos ella fue la que no votó o sea vamos también tan con porque ella va que solo una hay pero pues hay que decirlo con nombre y apellido como dice joel sánchez o lo eso dice viejo pamado hay que decirlo con nombre y apellido claudio ortiz no votó por el voto de la diáspora en el exterior no se dé pajas no vamos a votar por usted si usted va a ser una mejor asamblea dice vaya o sea mire mire ahí está ve usted y a los otros diputados opositores debería dar vergüenza promover el voto en el exterior y peor aún pedir ese voto para usted ustedes que siempre nos han menospreciado a la diáspora y que no apoyaron en aprobar el voto en el exterior son sinvergüenzas ahí está la puya botones dijo que no y hoy le está pidiendo el voto a usted increíble pero cierto esta mujer es el rostro del cinismo esta mujer sinceramente es el cinismo completo en el salvador este el rom este el rostro de ser cínica imagínese decirle no a los salvadoreños y hoy venir a decir voten por claudio ortiz mire en elecciones de diputado elija por la bandera de vamos apoyemos eligiendo mi rostro en la casilla uno sinvergüenza vergüenza te diría dar vieja vergüenza te diría dar estar pidiendo voto men pero mire la que anda brava y la que anda brava y la que anda queriendo que voten por ella pero como no va a ser así es la claudio ortiz marlene funes en oa porque nadie de la diáspora vota por ellos acaba de decir que está en una campaña de terror y miedo como lo de los años 90 oígala oígala bien temerosa y arroja pupu por todos lados es como el hipopótamo cuando zurra tira y tira aplasta para todos lados vea hipócrita metiéndole miedo a la gente cabal al estilo de los 80 90 metiéndole terror a la población metiéndole pánico a la gente solo me recuerdan aquellas campañas cuando decían si el fmln gana van a quemar las biblias y van a quemar las iglesias metiéndole miedo a la gente y hoy que barbaridad como es posible que digan que necesita el gobierno la mayoría calificada para trabajar en beneficio de la gente y es que si la necesita porque si ustedes ganan ganan un porcentaje como para querer negociar el pueblo y el pueblo pierde claro que necesita la bancada la mayoría para no estar negociando con delincuentes por favor oiga la magia anda brava porque nadie quiere votar por ella es más le dice a los salvadoreños que ojalá les caiga una plasta de mier en la cabeza dice ojalá no les caiga una plasta de mier dice dice marlene funes la diputada marlene funes utiliza dicho popular como tapadera para enviar un mensaje ofensivo contra el pueblo salvadoreño en un tono irónico funes usa la metáfora de si las vacas vuelan que no les caiga una bendición mientras emplea la palabra bendición para ocultar su verdadero significado que se refería al excremento oiga esta tipa la que se burló de los salvadoreños en el exterior que se fueron por su partido oiga lo que hoy les da plasta de m dice así es que yo lamento que ustedes sigan creyendo que las vacas vuelan ojalá que desde arriba no les caiga una bendición de una vaca porque eso es solo en el mundo de fantasías y de ilusiones no cumplieron nada es como que está hablando de su partido no cumplieron nada increíble pero cierto pero mire el fmln ahorita anda bravo con la diáspora gente tengan cuidado porque ahorita el fmln anda bravo sale el hijo de la marlene funes porque te parece hijo de la marlene funes bravo andan bravo vea para mí que todo ese que habla que que vive allá en eeuu y que va a venir a votar al salvador por este gobierno que se quede un sol y que no se vaya que se quede comiendo mierda aquí con todos nosotros que no se vaya que no nos vaya a dejar comiendo mierda a nosotros que vergonzoso vamos a venir a votar pero como usted sabe que uno busca va y encuentra mire supuestamente el comiendo mierda pero mire dice buenos días señorita yo no tuve que emigrar de mi país para salir adelante tengo negocio propio con mi familia salgo a comer a cualquier restaurante que entonces mierda come el restaurante este playa hoy hoteles y he salido donde quiero y cuando quiero estando el reymen o no estando el reymen feliz día vaya o sea que que el muchacho como es como es o sea para la para las votaciones te andas haciendo el sufrido que no tenés que en el que estás comiendo m pero pero vas a restaurantes hoteles y playas entonces me están dando a entender que 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 pura pura casaca la que estás diciendo hermano pero aquí les traigo un vídeo usted se acuerda de esto cuando marlene funes se burló de usted porque usted estaba en Estados Unidos y había salido huyendo de la criminalidad y de la corrupción del FMLN vea me expulsó y por eso me tuve que venir a la diáspora y porque no se viene ahora porque no se viene ahora porque si el FMLN lo expulsó y ya no gobierna el FMLN véngase venga aquí en este país venga a disfrutar con nosotros el paraíso el mensaje que transmiten ustedes como amigos de la diáspora es que son intolerantes igual a los diputados de nuevas ideas igual que el presidente diputado le voy a pedir un favor si tiene alguna cosa que discutir discútenlo con nosotros con los diputados no se meta con el pueblo no, no, no está bien yo voy y le vengo a decir que hay que ir a votar solo aquí en el FMLN si multiplicamos por dos solo de aquí de esta área tiene más de 200 puntos aseguraditos para el 2024 pero como usted mira un caje es solo de aquí porque el gobierno andaba ya por Canadá andaba por otro lado descarada la tipa va después de que le dice a usted váyase del país regrese al país de donde lo sacó el FMLN imagínese todavía dice del país de donde lo sacó el FMLN regrese se burla de usted hoy viene a decir con dos que voten de aquí cada cada de los que estamos aquí hacemos 200 votos sin vergüenza es que son cínicos esto men son cínicos 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 en serio gente por otro lado mire el Caja Cantonera dice ayer nadie va a votar por por nadie va a votar internet y ahorita le voy a traer muestras de donde la gente se está pero es que está en una fiesta votando pues entonces la preocupación de Bukele es el extranjero y decir que aquí votaron un millón de personas imposible imposible y aquí le van estos datos reales 38 millones de personas mexicanas acá en los Estados Unidos solo votan 12 mil y a nosotros que les importa cuánta gente vota en México te voy a decir algo el imbécil en México no tienen el presidente que nosotros tenemos de 38 millones de personas que tiene México apto para votar y por eso están viendo de qué manera quitan eso porque es demasiada plata para lo que los mexicanos acceden al voto 12 mil personas votaron de 38 millones de dólares de personas y aquí nosotros tenemos un millón de personas no van a ir a votar todos entonces esa es la preocupación que tiene Nayib Bukele Nayib Bukele preocupado y a la hoy ¿por qué están pidiendo el voto los de la oposición pues Juan Gabriel y eso no lo deja dormir yo les puedo asegurar entonces le digo si Arena mueve bien las piezas va a ganar si Arena se descuida el segundo es el Chino Flores ah o sea el que va a mire que chistoso si Arena si Arena se pone las pilas va a ganar el segundo lugar porque dice si Arena se duerme el segundo lugar es Chino Flores yo a quien veo más hecho leña es a Nayib Bukele porque Nayib Bukele la única esperanza de Nayib Bukele es el fraude si Arena se pone las pilas y arranca de esos 3.650.000 Arena gana en la primera vuelta si Arena se duerme y no se pone las pilas avanza el Chino Flores y el último es Bukele con su fraude Bukele no le queda otra cosa más que fraude este tipo es chistoso mire los análisis que se quiebra el maje y aquí le voy a mostrar gente la gente está pero feliz de querer ir a votar por nuevas ideas y por los diputados vea soy orgullosamente salvadoreña déjenme le doy un poquito de volumen porque no tiene mucho volumen en ese video para que usted lo logre escuchar vea soy orgullosamente salvadoreña ejerzo por primera vez mi derecho al voto en el exterior es un proceso fácil y rápido invito a mis compatriotas a nivel mundial a poder participar es una oportunidad que tenemos para que nuestra voz sea escuchada bueno como vieron ahí pues la gente está animadísima por querer ir a votar y según él dice que los salvadoreños no van a votar está más que imbécil pero eso no es nada gente aparte de eso tenemos no se me vaya porque sigue la noticia le voy a enseñar algo ahorita que le va a interesar y se lo estamos traiendo como regalo por ser diáspora tenemos a un nuevo sponsor que se llama Reinaldo Flores de la compañía Reinaldo Flores mire con el 20% de descuento gente 20% de descuento en su caja no el 20 dólares de descuento en su caja si usted dice que va por parte del tío Nayib dice que si usted va por parte del tío Nayib ellos le hacen el 20% el 20 dólares de descuento en su caja mire ahí está y envían a todo Centroamérica y a México y lo hacen de cualquier estado usted lo puede hacer de cualquier estado ellos le trabajan de cualquier estado el número es 232-213-383-9300 mire envío hasta Guatemala puede enviar hasta su carro con ellos para El Salvador así que comuníquese con ellos y dé el código tío vengo del tío Nayib y le van a hacer un descuento de 20 dólares en su caja así que póngase las pilas con el señor Reinaldo Flores póngase las pilas con el señor Reinaldo Flores porque se llama Transporte Flores Express mire Central de Envíos así que comuníquese con ellos al 213-383-9300 o al 213-986-2400 este es un regalo para los seguidores de la página del tío Nayib que diga que viene de parte del tío Nayib y le van a hacer un descuento de 20 dólares en su casa así que seguimos con la noticia este es un nuevo sponsor que tenemos en la página mire y aquí los salvadoreños hasta en los casinos andan disfrutando pero no se olvidan que van a votar por Nayib Bukele hermanos salvadoreños nuestra oda ha llegado nuestra oportunidad de ejercer nuestro voto desde el extranjero la tenemos acá les invitamos desde las Vegas a que le demos la gobernabilidad nuevamente a nuestro presidente Nayib Bukele y que le demos cinco años más a nuestro presidente y tres años más a nuestra bancada Díaz adelante salvadoreños no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy Dios les bendiga bueno ahí está la gente en que anda en el casino como que el árbol que nadie va a votar mire si la gente ahí está votando la gente misma está subiendo los videos como está dando su voto mire gente mire mire este como está votando ahí mire nuevas ideas Nayib Bukele le da emitir voto mire ahí le da emitir voto ahí calcula el 50% llega al 100% su votación está registrada mire mire la persona esa hasta guarda su recibo porque la gente está yendo a votar hombre si la gente está está votando desde su casa hombre está votando tranquilo de la comunidad de su hogar mire y aquí viene esta misma persona y vota por los diputados mire ahí están todas las banderas pero él marca la bandera en la N y eso hace que marque a todos los diputados mire mire ahí está votando por toda la bancada sean el señor mire fácil fácil le da le da siguiente ya después de que le da siguiente mire le da emitir voto mire ahí le da emitir voto y ya la gente así está votando fácil y sencillo mire ya después le sale que usted ha votado que usted ya ejerció su voto tranquilamente mire sin ningún problema y ahí así es como se vota como para la banca sean y para los diputados y para el presidente así es que la gente está votando de fácil hombre así de fácil se está votando ahorita ¿por qué? porque le han dado voz y voto a los salvadoreños mire le han dado voz y voto a los salvadoreños así que usted no se quede atrás vote vote porque si usted no vota esto no será posible mire lo que dice aquí el economista Carlos Acevedo asegura que con estas votaciones de la diáspora termina de desaparecer esos partidos enanos como vamos y como todos esos vea se va a PCN se van a ganas se van a PCN y eso quería entrar y se van a los chiquitos o sea vamos todo entonces entonces esto va a ser parejo para todos entonces o sea que no se salvan ni siquiera los partidos de oposición aliados al gobierno es que nuevas ideas se han comido a todos los partidos prácticamente yo no creo que o sea Guillermo Humbo que era un tipo muy ocurrente decía que había partidos pequeños y partidos enanos los partidos pequeños eran pequeños pero podían crecer los partidos enanos no crecen no crecen entonces yo creo que estos partiditos son enanos o sea no crecieron y se van a ir y se van a ir y a ver como como se refundan ahora se va PCN se va bueno como lo ven ahí están pronosticando que se van los pequeños se van los partidos pequeños ¿por qué? pues porque recuerden que ahora solo son 60 diputados y esperamos que la bancada sea saque saque muchos muchos votos para que así puedan ¿cómo se llama? desaparecer esos partidos que pues como vamos nuestro tiempo esperamos que arena bueno esperemos que el FMLN vaya en esta pues también y arena también esperamos que otros partidos de Loren en ir y aquí le manda un mensaje la la abogada Betty Arana a esa señora la cacatúa a la maitra cacatúa pelo peinado de la Julia Evelyn que es andar diciendo que está en dictadura hombre ¿cuál dictadura? vea que si aquí en el país se está viviendo una dictadura yo les digo no se está viviendo ninguna dictadura si aquí hubiera dictadura señores no estuviéramos escuchando las pendejadas de Rona Lumaña las pendejadas de la señora este ya ustedes saben quién y así el montón de gente esa no anduvieran esa gente estuvieron miren calladita o fuera del país saben lo que hizo Daniel Ortega cuando empezaron a ver candidatos presidenciales los metió presos a otros los sacó del país los exilió allá en Nicaragua hasta los curas han exiliado a la UCA la cerraron miren aquí la UCA y está trabajando hay todo el día las 24 horas 7 días a la semana estamos escuchando a la radio YS UCA volando la riata al presidente usted escucha la radio YS UCA y es como que usted vuelva a la guerra de 12 años en el país donde se escuchaba una radio que se llamaba Venceremos que era la radio de los guerrilleros bye ahí está ahí está tremendo mensaje es que escúchelo es cierto escuche lo que dice lo voy a volver a poner es cierto gente si estuvieran en una dictadura ese el viejo endeo de Ronald Umaña no anduviera ladrando de medio en medio que si aquí en el país se está viviendo una dictadura yo les digo no se está viviendo ninguna dictadura si aquí hubiera dictadura señores no estuviéramos escuchando las pendejadas de Ronald Umaña las pendejadas de la señora este ya ustedes saben quién y así el montón de gente esa no anduvieran esa gente estuvieran miren calladita o fuera del país saben lo que hizo Daniel Ortega cuando empezaron a haber candidatos presidenciales los metió presos a otros los sacó del país los exilió allá en Nicaragua hasta los curas han exiliado a la UCA la cerraron miren aquí la UCA y está trabajando hay todo el día las 24 horas 7 días a la semana estamos escuchando a la radio YSEUCA volando la riata al presidente usted escucha la radio YSEUCA y es como que usted vuelva a la guerra de 12 años en el país donde se escuchaba una radio que se llamaba venceremos que era la radio de los guerrilleros vaya y es cierto lo que está diciendo la señora IFI es cierto llegamos al final del video no sin antes recordarte que tenemos a nuestro sponsor los señoras de JPG Soccer y ahora tenemos un nuevo sponsor que serían Transporte Reinaldo mire Reinaldo Flores que le va a hacer el 20 20 dólares de descuento en su caja mire solo dígale que va de parte del tío y le van a hacer 20 dólares de descuento en su caja así que llegamos al final del video no sin antes agradecerte que des tu like como dijo el gringo see you later my friend bye bye